La leyenda de los gigantes ancestros del puente de Totolapa Cuenta la leyenda que en el corazón verde esmeralda de la Sierra Norte de Puebla Hace muchos años, muchísimos años, existían gigantes verdes que eran los moradores y vigilantes de los grandes parajes boscosos que envolvían a los pocos lugareños que habitaban en Guauchinango Eran gigantes que deambulaban cuidando y protegiendo la maravillosa flora de la región Muchos cuentan que cuando algún hombre se acercaba a ellos en los bosques de Guauchinango los gigantes mágicamente tomaban forma de árboles y con su poderosa respiración simulaban ser el viento que corría por las ramas de los socotes de los cerros y cuando aquel hombre se retiraba los gigantes seguían deambulando entre los bosques Pocos saben que aquellos gigantes que en realidad eran quienes velaban que los ríos siempre estuvieran rebosantes de agua pues era la sangre que mantenía viva a la región era lo que por miles de años ha mantenido en pie el lugar rodeado de bosques Los gigantes tenían su morada en el fondo de un lugar llamado Totolapa Todas las noches se reunían a compartir historias del principio de los tiempos y planeaban cómo seguir manteniendo vivas todas las cuencas de los ríos de la región Pasaron los años y la población de Guauchinango fue creciendo Poco a poco los gigantes guardianes fueron cediendo terreno al hombre Se dieron cuenta que en realidad era la gente quien le daba vida a la región la calidez de los guauchinanguenses hacía que la Sierra Norte vibrara de alegría cada vez que el llanto de un bebé nacía de las entrañas de su madre Los antiguos guardianes regresaron a su morada ancestral y cada atardecer les regalan su aliento de vida a los guauchinanguenses El aliento que se envuelve entre el sonido que se escucha pasar entre las ramas de los pinos y los socotes que rodean la cascada de Totolapa Algunas personas cuentan que en ocasiones los gigantes ancestros vigilantes pueden ser vistos desde el puente regalando desde el fondo su aliento de vida El aliento de los gigantes del puente de Totolapa La leyenda de los gigantes ancestros del puente de Totolapa La leyenda de los gigantes ancestros del puente de Totolapa